Hoy te encuentras en medio De una prueba, una tempestad Y te preguntas hasta cuándo he de pelear Con esta soledad Y a gritos en tu desespero comienzas a llorar Y hasta en grito me preguntas Señor, ¿dónde tú estás? No temas, porque yo estoy aquí Y aunque los vientos son contrarios Mi presencia está sobre ti Tú no estás solo Abre mis ojos Hoy he llegado Soy poderoso El enemigo quiere robarte el gozo Yo sigo siendo Dios Y él un mentiroso Tú no estás solo Yo estoy contigo Los he dejado Yo soy tu abrigo Y aunque el gigante quiera robarte el gozo No lo olvides Yo soy el poderoso Aunque en la lucha te sientas morir Aunque las fuerzas se alejen de ti Yo estoy contigo, contigo hasta el fin No te he dejado, yo sigo aquí Sigue marchando Sigue marchando, creyendo solo en mí Sigue peleando, no te vayas a rendir Sigue batallando, la unción está en ti Si la lucha es grande Yo pelearé por ti Tú no estás solo Abre tus ojos Hoy he llegado Soy poderoso El enemigo quiere robarte el gozo Yo sigo siendo Dios Y él un mentiroso Tú no estás solo Yo estoy contigo No te he dejado Yo soy tu abrigo Y aunque el gigante quiera robarte el gozo No lo olvides Yo soy el poderoso Aunque en la lucha te sientas morir Aunque las fuerzas se alejen de ti Yo estoy contigo, contigo hasta el fin Yo no te he dejado, yo sigo aquí Sigue marchando, creyendo solo en mí Sigue peleando, no te vayas a rendir Sigue batallando, la unción está en ti Si la lucha es grande Yo pelearé por ti Tú no estás solo Abre tus ojos Hoy he llegado Soy poderoso El enemigo quiere robarte el gozo Yo sigo siendo Dios Y él un mentiroso Tú no estás solo Yo estoy contigo No te he dejado Yo soy tu abrigo Y aunque el gigante quiera robarte el gozo No lo olvides Yo soy el poderoso Tú no estás solo O oh 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 O oh 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 my oh 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 Gracias.